¡Buenos días, Cotton Family! ¡Feliz Día de Reyes, antes que nada! ¡Felicidades! Hoy tenemos una receta, ¡vamos! ¡Riquísima! Hoy vamos a hacer el arroz de casa, como me enseñó mi madre. Bueno, para hacer este arroz amarillo, o arroz mío, de mi casa, necesitamos estos ingredientes. Un poquito de vino, las especias, un poquito de laurel, tomillo, colorante, tres clavos y una pimienta en grano, tomate picadito, un poco de pimiento rojo, un poco de verde, todo picadito, un poquito de sal, cebolla picadita y tiene tres dientitos de ajo también picados, unos trocitos de pulpo, unos trocitos de langostino, trocitos de calamares y después yo le pongo unos trocitos de carne de cerdo picado y una pechuguita picada también de pollo, y unos trocitos de pescado, en este caso es de rape, y también le pongo unos mariscos, unos mejillones, unos langostinos y unas almejas, y el arroz claro está, y el agua. Y empezamos la receta. Empezamos poniendo la cebolla con el mientito de ajo picado. Bueno, ahora vamos incorporándole el pimiento rojo, siempre el pimiento rojo porque es más durito. Le pongo el verde, Se delengue a la tabla, se le pone la sal, un poco de sal que después se va probando, si necesita más se le va anoyendo, le pone la hojita de laurel, un poco de tomillo, unas pimientas negras y clavos, ahora se le pone el vino, ahora le ponemos el colorante, yo en este caso uso un sobrecito, poniéndole un poquito, por cada comenzar más o menos. Ya el arroz todo mezcladito con la verdura, se le añade el agüita, que es dos partes de agua, por una de arroz, yo casi lo hago al ojo, no me hace falta medir, pero claro, eso es la experiencia, pero ustedes pues lo hacen así, una de arroz, dos de agua. El resto de ingredientes se los ponemos después, dentro de un ratito, porque ya están cocinados. Bueno, a media cocción, le pongo un poco de perejil picado y tres dientitos de ajo, para que le dé más gusto. Bueno, ahora le vamos poniendo, pues las almejas. Don entrepreneurs. Bueno, bueno. 이었me. ¡Gracias! Bueno chicos, después de estar un rato al fuego, aquí tenemos el resultado. Nuestro arroz amarillo. De reyes. De reyes. Siempre, todos los días, el día de reyes, comemos en casa, la familia y el que quiera venir, está invitado a comer este arroz bueno y sencillo. Muy sabroso además. Muy bueno, sí. Esperemos que les guste y que lo hagan. Y que les hayan traído muchas cosas. Ah, sí, muchas cosas. Hasta el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!